Señoras y señores, les presento a mi rodilla. La verdad es que tiene una historia un poco trágica. Cuando tenía 17 años en Canadá, jugando fútbol, pues me rompieron una parte muy estructural de la rodilla. Cuando me entregó esta imagen el traumatólogo me dijo, joven, te has quedado sin ligamento cruzado anterior. La verdad fue muy sorprendente porque en el proceso dije, esta imagen traduce el problema que yo tengo en mi pierna en algo que se pueda entender. Paulatinamente me adentré en el estudio de qué era esa imagen y me fui descubriendo que había sido un proceso parcialmente sorprendente, pero al mismo tiempo había sido circunstancial. Este científico alemán descubrió las radiografías por medio de un proceso de hacer chocar los electrones en objetos metálicos. Cuando puso la mano detrás de esos objetos y de esos rayos, descubrió que los huesos de sus manos estaban reflejados en un muro. Más adelante, también la vida me puso en unas circunstancias donde, pues desde niño siempre tuve la oportunidad de tener contacto con la medicina, mis papás son doctores, y entonces descubrió una cosa que se llama penicilina, que hoy la mayoría de la gente compra en las farmacias y las utilizan. Y fue un proceso también bastante interesante, donde Alexander Fleming, después de un proceso de estar experimentando cómo curar la gripa, descubrió en una caja de Petri un moho azul que mató a la bacteria. Y entonces, circunstancialmente, también descubrió esto que llamamos penicilina. ¿Cuántos de ustedes han tomado coñac? Ahora nadie, ¿verdad? Pues no. La verdad es que el coñac también es un proceso bastante sorprendente, porque en la mecánica cuando trasladaban el vino de un punto a otro y lo pasaban por el océano, pues era muy peligroso porque los vasos quedaron muy pesados. ¿Qué hicían? Pues simplemente ponían a evaporar el vino, le sacaban el agua, y cuando llegaban a puerto, hidrataban nuevamente el vino, y entonces se reincorporaba el proceso del vino. En uno de esos momentos, pues a algún marinero se le ocurrió ya no inyectarle agua, simplemente quedó el vino. Y así nació el coñac. Fue un proceso también sorprendente y circunstancial. ¿Qué son esos tres ejemplos? Es una palabra que a mí, pues la verdad me interesa y me sorprende mucho, que se llama serendipia. La serendipia es un proceso de estar buscando algo, no sabemos qué es lo que estamos buscando, pero entendemos el camino, y en el proceso encontramos algo diferente, algo que puede cambiar al mundo, algo que lo revoluciona. Eso es la serendipia. ¿Y qué tiene que ver la serendipia con la pobreza? Aparentemente nada. Vámonos un poco a las causas, y una de las principales causas de la pobreza. ¿Cómo es posible que el 82.7% de los ingresos del mundo lo concentre solamente el 20% de la población? Toda esta gente, pues tiene condiciones extremas de habitabilidad y de supervivencia. Esto es nuestro país, con una perspectiva diferente. 1970, la distribución de la riqueza en los estratos sociales. En el año 2000, pues aparentemente se redistribuyó la riqueza en una manera distinta. ¿Qué son todas estas personas que están aquí? Pues es el 75% de la población con un ingreso, pero que ganan menos de 5.500 pesos. ¿Cuántas personas de aquí ganan menos de 5.500 pesos? ¿Cómo hacen todas estas personas para vivir, comer, transportarse, darle educación a sus hijos, tener seguridad, ir con el dentista? ¿Cómo le hacen? La verdad es que es una cosa sorprendente porque viven al límite de la marginación. Y esto es el índice de Gini, es la distribución de los ingresos, es una gráfica que muestra cómo nuestro país ha ido moviéndose a lo largo del tiempo. Cuanto más te acercas a cero, pues hay una distribución más equitativa de la riqueza, y cuanto más te acercas a uno, es una sola persona, concentra toda la riqueza que se genera en el país. Pues México se parece más a Uganda. ¿Se acuerdan de la película de Connie? Bueno, pues aquí estamos, al nivel de Uganda, muy cerca de Haití y a años luz de Dinamarca. ¿Qué está pasando en México? La pobreza tiene dos elementos muy importantes que hay que entender, y que son mutuamente excluyentes y complementarios. Uno es que es indignante, y otro es que es sorprendente. Bangladesh, un país aparentemente pequeño, a un lado de la India, en ciudades impenetrables, donde cómo hace una ambulancia para entrar a un lugar donde hay una persona, una señora embarazada. La verdad es que es una cosa que no se puede entender cómo hace la gente para vivir en estas condiciones. Y luego pasan estos elementos, ¿no? O sea, un edificio de vivienda con moderada riqueza, con un parque propio alrededor de una zona de marginación, donde prácticamente nadie puede entrar, salvo los habitantes de ese lugar. Y la verdad es que nadie le gustaría entrar, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes les gustaría decir, voy a ir a turistear a este lugar? Pues la verdad es que nadie, ¿no? Salvo personas como él. Ya lo decía Marcelo, ¿no? Este hombre es Mohamed Yunus, creador de uno de los elementos económicos más importantes del mundo. Se llaman microcréditos. ¿Todos tienen celular? La mayoría. ¿Cuántos lo compraron al contador? Levante la mano. ¿Cuántos lo compraron a plazos? Bueno, pues son microcréditos. Y estos microcréditos se desarrollaron en zonas marginadas como en Bangladesh. Y no fue un proceso que ellos estaban buscando. Simplemente en la mecánica conforme iba avanzando para tratar de resolver un problema natural, generó una mecánica de que sacó el dinero de su bolsillo y le empezó a prestar a la gente. Y se dio cuenta que las personas menos morosas son las personas pobres. Siempre hay un retorno de la inversión cuando le prestan dinero a la gente. Luego nuestro país empezó a pervertir un poco, ¿no? O sea, los abonos chiquititos y, bueno, que pagas terminando, una televisión la terminas pagando como 5 o 20 veces. Brasil. Sao Paulo. Bueno, un edificio con albercas propias, unas canchas de tenis, una barda y saltas, marginación total. No tienen ni drenaje, no tienen agua potable. ¿Cómo hace la gente para vivir en estas condiciones? Torres habitacionales de millones de dólares, una zona perfectamente imprenentrable. Lo más indignante de la pobreza no es no tener un techo donde vivir o no tener pan que comer. La verdad es que lo más indignante de la pobreza es no ser visto, ni siquiera ser percibido, no ser nadie. Me voy a detener un poquito en el proceso y les voy a mostrar unas imágenes que para mí la primera vez que estuve en contacto con esta ciudad me sorprendió muchísimo. Este río de Janeiro, la verdad es una ciudad maravillosa. Yo creo que, y así me lo han contado siempre, si Dios tardó siete días en hacer el mundo, seguramente se detuvo aquí cinco o seis horas para diseñarlo. Tiene tanta precisión y tantas cosas hermosas cuando estás ahí en Río de Janeiro y los que tienen la oportunidad de conocerlo no me dejarán mentir. Las playas, las montañas, todo este proceso de revolución económica que han transformado el turismo. Mujeres hermosas, mamados, que están por ahí moviéndose en la playa, contoneándose y interactuando con la gente. Pues eso es Río de Janeiro. La verdad es que es una cosa increíble. Y bueno, eso también es Río de Janeiro. Y la mayoría de la población no está en las playas. La verdad es que la mayoría de la población está en el cerro. Esas son las favelas. Pareciera como si alguien hubiera llegado con pequeñas piezas y las hubiera empezado a incrustar en los cerros para entonces ver de qué manera cabe más gente en menos espacio. Y hay alta densidad, pero no es de esta, sino es de otra. Una densidad donde hay cinco, diez, veinte familias en espacios súper acotados. ¿Qué pasa en esos lugares? Sabrá Dios qué es lo que pasa. Pero luego generan condiciones como esta, que quienes estuvieron desarrollando los proyectos del programa Favela Barrio, pues encontraron que había un tejido social que difícilmente se podía desarticular. Hay un tejido social que no existe en las colonias formales, pero existen las informales, que es la gente se conoce perfectamente bien. Sus tíos, sus vecinos, sus amigos, sus hermanos, generan estos espacios y los usan todos los días, día y noche. Favela Barrio se convierte en un programa de intervención social que luego replican en diferentes zonas de Latinoamérica. Y bueno, ¡viva México! El DF, la mayoría de nosotros conocemos el Distrito Federal, probablemente no conocemos estas imágenes, donde zonas residenciales, edificios corporativos y un pueblo. Pareciera como un lago, ¿no?, que está ahí metido en la montaña, lleno de pobreza. Y pasan estas cosas increíbles, ¿no? Parece una baticueva, ¿no? Se llegan y se meten ahí, aquí hay un compadre que se espera todo el día para que no pase la gente marginada que vive a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasa en nuestro país? Ciudades de Jalcreto, ¿no? Un bloc de Jalcreto cuesta como 1,80. No hay cosa más cara que ser pobre. La gente compra en pequeñas cantidades, en volúmenes muy grandes y la traducción del dinero, pues la verdad es que se deprecia todos los días. La mayoría de las viviendas en este país, más del 50%, no la construyen desarrolladores ni industrias formales. La verdad es que la construyen las personas por sus propios medios. Y están ahí, cerca de nosotros, pero son invisibles. Y esto, bueno, pues de aquí cuando salgan del Cabañas, volteen hacia el sur y van a ver el cerro más grande de Guadalajara. Y se van a encontrar con esto. 298.739 habitantes, según el Inegi, que viven en un cerro. 298.000 personas son más que la ciudad de Colima. Más que una ciudad. ¿Cómo viven 298.000 personas en un cerro? ¿A quién le importa? Pues a las personas que están ahí viviendo y quienes tratan de generar mejores condiciones. Este fue un proyecto que nosotros trabajamos ahí en el Cerro del Cuatro. Un poco como tratando de generar sistemas diferentes de urbanismo. Y la verdad nos encontramos con una sorpresa. En las condiciones de pobreza, la gente está más dispuesta a trabajar y a desarrollar proyectos. El gobierno se suma, las iniciativas privadas se suman. Si les preguntaba a ustedes, casi les puedo apostar que la mayoría quisieran contribuir de una u otra forma. Entonces la pobreza tiene una condicionante que es, genera redes de articulación y vinculación que pueden generar los medios para superar la pobreza. Y entonces pasan estas cosas. Cuando la sociedad se suma, cuando la gente tiene voluntad, cuando hay una organización, cuando hay recursos disponibles, porque sí los hay, pues se puede transformar la vida de la gente. Antes se inundaba y ahora viven en condiciones mucho más favorables. Y la verdad podría seguir dando más y más ejemplos, pero me gustaría terminar la historia con dos moralejas. La primera es, la próxima vez que estén en contacto con la pobreza, no lo vean con ojos de marginación, ni los vean menos. Traten de descubrir en la pobreza esquemas diferentes de cómo podemos revolucionar de esta manera en que vivimos, vemos y construimos nuestra ciudad. Y la segunda es, cuiden sus rodillas porque lo pueden estar cuando tengan 60 años. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos